Los estudiantes de la Universidad Privada vienen cursando documentos a la comuna provincial, pidiendo un nuevo plan regulador de rutas. El dirigente manifiesta que por esta casa de estudios, solo dos líneas de transporte urbano hacen su recorrido y que intereses de otras empresas de transportes impiden que nuevas rutas accedan a este recorrido. Como saben ahorita, la movilidad de transporte público hacia la Universidad Privada de Tana Zola hay dos servicios públicos que tenemos, que es la Ruta B y la Ruta 30B. Entonces ya desde el año pasado se ha estado elaborando en el municipio provincial el plan regulador de rutas y dentro de esos pedidos que están yendo a los mismos transportistas hay pedidos de la Ruta A, la Ruta 200 y la Ruta 22 para que puedan ingresar a la Universidad Privada de Tana ya que en los últimos años la población estudiantil de nuestra universidad ha crecido. Entonces necesitamos que nuevas líneas de transporte ingresen a la Universidad Privada. Pero ya hace un par de semanas se han estado reuniendo a los dirigentes de las diferentes líneas de transporte para ver el plan regulador. A cargo de la sugerencia de transporte de la señora Rosa Contreras y lamentablemente los pedidos dentro de la Ruta A, la Ruta 22 y la Ruta 200 pues no han sido atendidos, lamentablemente han sido rechazados. ¿Y por qué no han sido rechazados? Por los dirigentes que se oponen a que ingresen nuevas rutas. Nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos enviado documentos al señor Carita reiterándole el pedido de los estudiantes que por favor entienda que es una necesidad de nosotros. Lamentablemente hasta ahorita no hemos sido atendidos. Los estudiantes amenazan con hacer una marcha hasta el frontis de la comuna provincial a medida de presionar para que la autoridad de Diel cambie el plan regulador de rutas y beneficie a estos jóvenes. El dirigente señala que a pesar que la universidad tiene sus buses, esto no es suficiente. Vamos a seguir reiterando, a partir de hoy día estamos entregando unas notas de prensa a los diferentes medios televisivos, radio, escritos, para que nos pueda atender el señor Carita. Caso contrario, pues los estudiantes de la UPT y también de la Jorge Basal y las todas las universidades que hay en Taino Instituto, pues haremos una marcha al municipio exigiéndole al señor Carita que cumpla su promesa. Porque el señor Carita ya hace dos años nos ha recibido y él se comprometió con nosotros a que iba a ampliar la ruta de transporte. Pero lamentablemente hasta ahorita ese pedido no es atendido por la provincial. Claro, es un peligro porque ustedes saben, las líneas de transporte normalmente en la zona del UPT, la línea B, solo trabaja formalmente hasta las ocho y media. Pero nosotros, los estudiantes de Ingeniería Comercial, Ingeniería, Derechos, salen a las 10 de la noche. Si bien, en cierto, la universidad pone tres buses que es para transporte de los estudiantes, pues no abastece, ¿no? Entonces necesitamos que vea más transporte público. El dirigente estudiantil manifiesta que existen otras rutas de transporte que están dispuestas a ampliar su recorrido y transitar por la UPT. Sin embargo, esto no se estaría dando por los intereses de algunos empresarios ligados a este rubro. La ruta 22, que es una ruta que pasa por la natividad y lleva a los estudiantes, bueno, pasa cerca a la universidad y toma la ruta, lo que es el cono de orden, ¿no? Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, puede abastecer. Por eso es un pedido que se echa a la 22. Lamentablemente, pues, la línea B a veces no deja que pasen, ¿no? Ellos pasan a veces en la noche, un poco pirata, como se puede decir. Pero claro, por eso se necesita el plan regulador, que regule, que se amplíen nuevas rutas de transporte. La ruta A es otro caso. Como ven, para irnos a la UPT, el único servicio público que tenemos en la avenida Bologna es la ruta 30B. Pero esa ruta no solo la tomamos nosotros, sino también personas que van al hospital de Calana. Entonces, toda la subida de la UPT se sobrecongestiona. La ruta A ayudaría a que nosotros podamos tomar esa ruta y nos lleva a la universidad privada. Tiene más servicio público, tiene más unidades que pasan cada dos minutos, ¿no? La 30B pasa cada cinco minutos, seis minutos, ¿no? Entonces, eso son maneras que nos ayudarían a descongestionar. Igual la ruta 200, que es la ruta que pasa por el terminal y subiría a la UPT. Pero, como digo, la ruta 4, que es casi la misma ruta, se opone, ¿no? O sea, son intereses, más que intereses técnicos, que son problemas, son intereses políticos, que muchos de sus dueños no quieren, pues, dejar el oligopolio que ellos tienen sobre esta ruta de transporte, ¿no? O sea, son intereses políticos, que son intereses políticos, que son intereses políticos,